Los abogados del Palacio de Justicia de Santiago protestaron en reclamo de que se agilicen los procesos en los departamentos judiciales de esa provincia. Los profesionales del derecho denunciaron la falta de personal a lo que obedecen las cancelaciones que se han producido y que los bajos salarios también han provocado muchas renuncias. Si usted va a la sala de familia, se encuentra con audiencias que se la fijan para julio, junio del año 2017. Una falta de respeto constante y permanente ante los togados, ante los sedientos de justicia que utilizan al abogado para que les represente, ya que no tienen la investidura de abogado. Representamos una justicia desgarrada, una justicia denegada, puesto que si los casos no se fallan a tiempo, estamos ante una justicia denegada. Exigimos la creación de nuevos tribunales. En el tribunal de familia, los casos están prácticamente estancados. En otro orden establecieron que no hay coordinación entre el Colegio de Abogados y la Fiscalía, citando como ejemplo la muerte de dos abogados sin que hasta el momento las investigaciones hayan arrojado algún resultado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!